¿Qué tal hermosas? ¿Cómo están? Hoy estoy sacando como que los vestidos que he encontrado en la esquina de segunda mano para estas fechas importantes. Así que he dicho, voy a grabarles a ustedes porque seguramente las va a inspirar para encontrar ese outfit especial para Navidad o para fin de año. Así que hermosas, siéntense, pónganse cómodas. No son compras, ¿ok? Son vestidos que yo he ido acumulando a lo largo de todos los videos que les he ido trayendo aquí en el canal. Pero si tú eres nueva, yo te dejaré todo aquí para que tú vayas y veas cada uno de los videos donde yo encontré cada prenda. Algunas de ellas tienen más de un año, así que son prácticamente para estos momentos. Así que hermosas, el primer vestido, ustedes ya lo están viendo. Este vestido yo lo amo. Creo que lleva conmigo dos años y siempre es como que para estas ocasiones, o sea, Navidad y fin de año. Es un vestido de una telita súper suavecita y este me encanta sobre todo por el escote y la parte de aquí que es como dos en uno. Lo complemento con unos zapatos que los encontré como en una especie de tianguis por un pound. Entonces, imagínense todo el outfit completo. Obviamente, hermosas, yo sé que a veces pues cada una tenemos nuestro estilo y puede pues que este no sea el tuyo. Yo simplemente te estoy enseñando para que tú te inspires. Puede ser en el color, en el corte del vestido y puede que sea demasiado cortito pues para esta ocasión en Christmas. Pero simplemente es para que ustedes cojan alguna idea. Así que hermosas, pues por aquí les dejaré como que una toma de el vestido y ustedes pues ya me dirán. Voy a probarme el siguiente y ahora nos vemos. ¡Gracias! 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 Hermosas, el precio de esta prenda de aquí fue de un pound y me acuerdo perfectamente porque es la típica prenda que tú le puedes sacar muchísimo partido. Me encanta esta por el detalle de las tiritas y esto se las enseñé hace un año. Recuerdo muy bien que andaba buscando como que outfit de fin de año. Así que este fue como lo encontré con la etiqueta a ese precio y dije me lo llevo. Entonces, la idea de este outfit es como que agregarle un cinturón que tengo este de aquí. Pero este simplemente es para que se hagan una idea, ¿ok? Porque obviamente el color como pueden ver aquí es demasiado doradito y esto sería muy bonito si fuera en color como que más así como plata como los brillitos de la prenda. Entonces, hermosas, quiero que se fijen muy bien a la hora de destacar pues la silueta para que quede como que el outfit más terminado. Entonces, repetimos con los zapatos del vídeo anterior, voy a quitar el cinturón de aquí porque sinceramente no creo que queda con esta prenda de aquí. Pero le voy a agregar esta chaqueta que ustedes lo vieron en el último recorrido y esta chaqueta la amé. A ver, vamos a pensar que este outfit es como que nos vamos a ir a otra casa, ¿ok? Como que vamos a ir a la casa de otro familiar. Entonces, para acompañarlo, pero la parte de abajo pues vamos así sin calcetines. Pero ya les digo que yo les estoy enseñando como que las prendas para inspirarlas para estas navidades o fin de año. Entonces, hermosas, esta chaqueta siento que queda muy linda con esta prenda de aquí. Y vamos a intentar buscar un cinturón. Creo que no tengo cinturón ahora mismo. Así que me la voy a retirar porque ahora mismo me hace mucho calor. Agregando complementos hermosos, encontré esta de aquí que me lo regaló mi amiga Carolina. Se los posteé por Instagram, les conté el momentazo de este accesorio. Así que siento que destaca muy bonito el outfit al igual que en el vestido anterior. Así que por aquí les voy a estar poniendo como que las tomas para que ustedes vean lo bonito que quedan los dos accesorios. Y cómo queda para destacar pues el outfit, la prenda, para que ustedes pues lo vean. Y vean que podemos encontrar cosas bonitas en las tiendas de segunda mano. ¡Suscríbete al canal! Acabo de encontrar el cinturón negro hermosas. Creo que simplemente vamos a quedarnos con el color porque siento que lo que trae los detalles como que no van a acorde con el vestido. Así que este es el outfit más cómodo de todos los que les estoy enseñando. Este vestido hermosas lo saqué en el último vídeo del recorrido y fue el que encontré con la chaqueta de cuero sintética. Entonces este del vestido como ya les he dicho comodidad absoluta para estar en casa, para no preocuparte de que se te sale algo, de que se te ve algo. Puedes comer a gusto porque obviamente pues como lo ven es así todo sueltito. Entonces hermosas pues para destacar la figura vamos a utilizar este cinturón de aquí. Y estoy utilizando las botas blancas que se las compartí por Miss Stories y ustedes las amaron. Así que ha sido como que el complemento perfecto para esta temporada, para estos outfits que he ido encontrando. En la prenda anterior creo que también queda bonito pero no estoy segura, ¿ok? Simplemente me estoy probando cosas pero para este vestido siento que queda ideal porque creo que es un outfit de invierno. Este vestido es muy versátil y como les he dicho antes, aparte de todo eso, la comodidad como siempre es lo primero y lo fundamental. Así que hermosas creo que este va a ser uno de mis favoritos en estas fiestas por todos los detalles que les he mencionado anteriormente. Además de este vestido me encantan muchísimo las mangas porque podemos jugar con ellas y sobre todo pues para hacernos fotografías es como que el vestido perfecto. ¡Suscríbete al canal! Ahora les traigo este que lo tengo como un tesoro. Ok, yo sé que por la parte de atrás se ve como un poquito arrugado pero les explico brevemente hermosas. Este vestido es muy largo creo que por los tobillos y en el afán de enseñárselos cómo quedaría o sea lo que yo quiero de este vestido, le puse a coser o sea con hilo y aguja todo lo que es alrededor para hacerme una idea de lo que yo quería. Obviamente este vestido yo lo quiero llevar a España, quiero arreglarlo, quiero llevarlo con una modista que me entienda, que hable el mismo idioma para no poder confundirnos y sinceramente a día de hoy creo que lo voy a dejar como está, o sea que lo voy a descoser lo que yo he hecho y lo voy a dejar largo porque me encanta. Además ustedes estarán viendo que lleva las botas blancas y es el complemento perfecto. Este vestido es muy atrevido, este vestido es para personas con una personalidad pues muy fuerte, que no son amantes ni del negro ni del rojo como son los colores indicados para estas fechas especiales. Así que yo hermosas lo pongo por aquí también porque yo me lo pondría y creo que también está dentro de mis favoritos. Pero ya les he dicho antes que prefiero la comodidad y obviamente pues en esta temporada en casa, comer rico, comer pues saludable y sobre todo pues saben, tomarnos un buen vinito y es el vestido pues que vamos a estar más cómodo con el anterior. Pero este yo lo dejo ahí, ustedes qué opinan, la combinación, el blanco con este color como que azulito, color pues no sabría decirles qué color es, pero a mí me encanta. Después de toda la explicación que les he dado, quiero decirles que este vestido trae el cinturón aquí y ustedes para que se hagan una idea de lo que no lo quiero dañar, ni siquiera le echo el agujerito aquí al cinturón porque no estoy segura de si lo voy a estropear, así que quiero llevarlo a España donde una modista, pues eso para que me diga y lo arregle, como lo que hice en este verano pues cuando estuve ahí. Así que hermosas, disfruten del outfit y díganme en los comentarios pues qué les parece, ustedes se lo pondrían, hasta ahora los que estamos viendo pues cuál se pondrían ustedes, así que voy a cambiarme y voy con el siguiente que sé que este sí que es el color para las navidades, así que por aquí me voy. ¿Qué tal les parece este de aquí? Este es el color rojo, obviamente pues para Christmas y este chicas, ustedes si son nuevas, este lo encontré en un tianguis o en un parking o en un carbucel como dicen aquí. Hermosas, este me costó creo que un pound y este es precioso, me encanta muchísimo porque es muy versátil y este nos lo podemos poner pues con unas medias largas o si no puedo ponerle también como que algo por aquí, ¿saben? para poderme pues cubrir esto sobre todo pues ahora en invierno. Este chicas trae aquí una cosita, pues un lacito que este sí que me gusta mucho porque me queda así flojito y es lo que a mí pues me gusta para estar cómoda, entonces he intentado ponerle las botas blancas pero no me he sentido cómoda, así que he optado por los zapatos rojos, este es el outfit pues ya les he dicho el color predominante para esta temporada. Me encanta mucho como tiene pues la combinación de los tonitos y luego siempre les he dicho pues al yo tener mi carita redonda, este tipo de cuello favorece un montón, así que vamos a estar bonitas para estas fechas para poder hacernos unas fotografías. Entonces hermosas, pues por aquí estarán apareciendo los clips y ustedes pueden ver que se encuentran cosas preciosas, cosas en tendencias en las tiendas de segunda mano. ¡Suscríbete! Terminamos este video hermosas con esta prenda de aquí Tenía muchísimas ganas de sacarla y siento que este es el momento perfecto para estas fechas Así que hermosas no les puedo decir nada más sobre esta prenda Simplemente decirles que es uno de mis tesoros que se va a quedar por muchísimo tiempo dentro de mi armario Y creo que por siempre esta es la prenda que yo siempre les digo No te fijes en las marcas, fíjate en la tela, en el color, en los detalles que puede traer Y sobre todo en los botones ya que yo soy un amante de esos pequeños detalles Así que hermosas por aquí les dejo el outfit y nos vemos en el siguiente video Si te han gustado las prendas ya lo sabes manito arriba Si eres nuevo en el canal suscríbete para seguir haciendo más videitos de segunda mano Y voy a seguir grabándoles como que una actualización de todas las compras que he realizado hasta ahora Porque simplemente hemos hecho como recorridos Así que hermosas yo me despido Un besote enorme 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 Espero que este video las haya inspirado para encontrar su outfit para navidad o fin de año Así que déjenmelo saber en los comentarios Y nos vemos en mi Instagram Por ahí estoy como que más comunicada con ustedes Así que ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!